Adiós. Bueno, después de este remol, vamos a comenzar ya el nuestro consejo, ¿eh? Y bueno, lo que digo siempre, espero que os disfruteu que se va a hacer una vesprada agradable a vosotros. Y bueno, tenemos desde canciones de las escuelas, habaneras, boleros, tenemos un variado, vamos, ya lo veremos. Bueno, bueno, espero que os agradezco, ¿eh? Después también participarán en algunos solicitos que ya anirem presentándolos, ¿eh? Y bueno, espero que os agradezco. Muchas gracias.